Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de asesoría en imagen y hablaremos sobre tipos de calzado en hombres. Así que veamos. Comencemos hablando de los zapatos Oxford Negros modelo Consul. Este es un zapato liso y lleva una franja también lisa en la puntera. Entre sus características y usos tenemos. Es un zapato formal que tiene cordones de costura prusiana. Aquí es importante saber que en los zapatos de costura prusiana las dos partes de la pala que se juntan con los cordones están cosidas bajo la parte delantera del zapato y la lengüeta está cosida bajo los cordones. Esos zapatos suelen verse más formales que los de costura inglesa. Y tenemos que en los de costura inglesa la parte lateral del zapato va cosida por fuera y la parte que cubre el empeine se convierte en la lengüeta. Volviendo al Oxford Negro modelo Consul tenemos que las dos partes de la pala que se juntan con los cordones están cosidas bajo la parte delantera del zapato. Tenemos que en color negro es el clásico para llevar con traje de chaqueta. También combina con chaqueta en bodas y recepciones oficiales. Cuando lo tenemos en color marrón es menos formal y va bien con trajes de tuit y americanos de sport así como con tejanos y pantalones de pana. Por otro lado los de color caramelo van muy bien con trajes deportivos ligeros en tonos marrones y con chaqueta americana a cuadros y pantalones de tela cruzada de caballería. Se deben llevar con calcetines de tonos negros o marrones según el color del zapato. Pasemos al zapato brogue. Este es un zapato que va adornado con agujeros punzonados en la puntera. En cuanto a colores tenemos que el negro es el más formal y se puede combinar con trajes de chaquetas negros, grises, azules, marinos, lisos o estampados. Debemos llevarlo con calcetines negros y cuando son los zapatos de color marrón lo ideal es llevarlo con trajes deportivos de tuit o pantalones de pana. Veamos ahora las variantes del brogue. Tenemos semi brogue con la puntera dibujada con agujeros punzonados y full brogue que es un zapato rústico muy adornado y con la línea de la puntera en forma de M invertida. En el caso del semi brogue en color negro lo podemos llevar con trajes estampados como un cuadro príncipe de gales. Y en el caso del full brogue marrón tiene un aspecto más deportivo por lo que lo podemos llevar con chaquetas de tuit y pantalones de pana. Tenemos el modelo barcroft que es similar al modelo oxford pero lleva un adorno de la puntera labrado. Así que podemos decir que el uso es similar al oxford pero es un poco menos formal. Tenemos por otro lado el modelo legate que es un estilo entre el oxford y el brogue. Lo podemos usar en un atuendo semi formal. Tenemos el brusher o derby que es muy parecido al oxford también pero con costura inglesa. En cuanto a sus usos tenemos que el color marrón caramelo lo podemos llevar con pantalones de pana y vaqueros. Y si lo llevamos en negro lo podemos usar con trajes deportivos ligeros o con trajes de trabajo como alternativa al oxford. Teniendo en cuenta que este es menos elegante. También lo podemos llevar con pantalones de franela y un blazer clásico. Veamos el estilo cromwell. Este zapato tiene los agujeros punzonados del brogue y la puntera del oxford. Es importante saber que la parte lateral del zapato va cosida por fuera y la que cubre el empeine se convierte en la lengüeta. Es de costura inglesa y si lo llevamos en marrón podemos usarlo con chaquetas de sport de cuadros y pantalones de tela cruzada de cabalri. Veamos ahora el burford. Este es un zapato de costura inglesa también. Es un poco menos formal que el oxford y queda bien con costura inglesa en vez de prusiana. Si lo llevamos en color negro son adecuados con un traje de chaqueta y puede ser para ir a trabajar. También tenemos el wing team bluncher que es un modelo entre el derbi y el brogue y es muy popular en color sándalo. Es de costura inglesa y su puntera rústica lo hace un zapato poco formal para una gala. Lo podemos llevar muy bien para el trabajo diario en determinados sectores. Ahora tenemos el mocassin que es un zapato muy cómodo de calzar. Es un clásico pero es un zapato un poco más informal que el de cordones. No es ideal usarlo en ocasiones realmente formales. Tenemos múltiples variantes en los cocidos como son con borlas, con ribetes, con lazos, etc. Tenemos también el modelo de zapato con hebilla. Entre sus características tenemos que se ajusta perfectamente al pie y que es muy fácil de abrochar. Va muy bien con pantalones con perneras y bajos estrechos. Esto para destacar lo que algunos consideran la parte elegante de los mismos que es la pala larga y la hebilla de latón. Es un zapato semiformal y no debe ser usado en ocasiones de gran etiqueta. Tenemos el zapato de ante. En cuanto a este podemos decir que es elegante cuando lo llevamos en color marrón aunque no debemos usarlo en ocasiones demasiado formales. Es decir que no lo podemos llevar con chaquete, smoking o frac, tampoco con trajes de trabajo en empresas que requieran indumentarias muy formales. Sí los podemos usar con americanas sport y blazers con chaquetas de tweed, de pana, con pantalones de tela cruzada de cabaldi o piel de topo. También lo podemos llevar con vaqueros procurando que el tejido del resto de las prendas combine causando un efecto uniforme. Siempre tener un poco de cuidado en los contrastes con brillos y la estructura de las superficies de las prendas. Estos son los zapatos más comunes aunque tenemos otros estilos como los zapatos americanos bicolor, los zapatos con botones de goma en la suela, etc. Los invitamos a nuestro siguiente capítulo donde hablaremos de correcciones ópticas en la figura masculina. Esto es cómo vestir si eres un hombre bajo, alto, delgado o corpulento. Así que los esperamos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.